¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mamá. Allá también, marijas. Hay mucha gente, hay mucha gente. Hay una gente ahí, una muchacha de España para jueves, un asesor de nosotros también. Ahí está por cayendo las motos, ahí hay gente abajo. ¿Se es promoto eso? Sí, es promoto eso. ¿O es un carro? No, eso lindo se cayó. Gracias. Gracias.